El culpable de los fake news, de que las mentiras falsas se vuelvan viral No son los bots, definitivamente, no es la inteligencia artificial El culpable de que la noticia falsa se viralice es usted Son ustedes que me están oyendo, ustedes que no están mirando, ustedes que están aquí conmigo Cuando usted agarra una noticia y no evalúa si es verdad o mentira Simplemente evalúa si me gusta o me disgusta Y la replica Y entonces, dependiendo de si le gustó o le disgustó Usted le da like, le da ritual, le da a reenviar Usted está siendo el principal culpable de que esa noticia falsa se viralice Y de la falta y el daño que le hace eso al ecosistema No solamente democrático, sino social De un país y de una sociedad como tal Señores, ustedes saben lo que miden las plataformas para viralizar un contenido No es si es bueno o si es malo No es si usted le dio like Es el engagement, es decir, cuando usted le da like Cuando usted comenta en una publicación Usted lo que le está diciendo al que creó ese contenido y a la plataforma Que eso está bien, que ese es el tipo de contenido que hay que promover Porque cada vez que yo veo una publicación de las Kardashian o de las Jenner Y yo veo que tiene dos mil comentarios Yo entro a los comentarios y veo Esto no es noticia ¿Por qué suben estas cosas? ¿Por qué son famosas estas mujeres? ¿Ustedes creen que el creador de contenido se está sentando a ver lo que usted comentó? ¿Que la plataforma le interesa lo que usted comentó? Ellos simplemente están viendo que tiene mil comentarios Que lo compartieron quinienta veces Que le dieron dos mil likes Entonces, la mejor forma de usted controlar las redes sociales De usted ser un actor responsable en redes sociales Es omitir el contenido que a usted no le gusta Si usted algo le desagrada Si usted cree que algo es mentira Si usted no está seguro de que esa noticia es verdadera Si usted cree que lo están utilizando para generar dinero Para generar likes Que usted en ningún momento los va a ver Omítala Ignórela No le dé like No le comente Eso es mentira No le comente Que cuando no se hace engagement La misma plataforma se encarga de ir descartándolo Señores, lo que pasa es que ustedes no se están dando cuenta De lo que eso está afectando a la sociedad de hoy Porque están hablando de que la inteligencia artificial Viene a ser un daño Como nunca antes visto Porque va a crear cosas que son mentiras Que parecen verdad Pero que somos nosotros los que estamos replicando la mentira Y no nos está importando Cuando un medio te dice una noticia que es mentira Es un daño que te está haciendo Porque alguien se está beneficiando de eso Eso no es a lo loco Eso no es Digo que yo me levanté hoy Y me voy a inventar Que Maribel se ganó 100 millones de pesos Alguien está detrás de esa noticia De que Maribel se ganó 100 millones de pesos Y quién sabe Que andan promoviendo Entonces no se dejen utilizar